y con... Siempre hemos mantenido que la realidad virtual, por encima de todo, es un simulador de realidades. Aunque aquello que queramos simular no exista en nuestro mundo, se convertirá en real en el instante que nos pongamos el visor. Y perdonad ahora el trabalenguas, pero ¿cómo confirmamos que la realidad que nos rodea es real? Por muy solitario que seas, la gente sentirse acompañado le da dimensión, veracidad y, por qué no, también algo de diversión. Hoy hablaremos de la realidad virtual social con Celia Design, diseñadora de universos. ¿Cómo estás, Celia? Buenas, muy bien. También hablaremos con Hugo, sello CPR para los amigos. ¿Qué tal ha ido la semana? Pues bien, aquí andamos, rovianos. Aquí, a darle caña al tema. Y Ramón, Harold, el reportero con más información de toda la estepa del metaverso. ¿Cómo estás? Muy buenas, compañeros. ¿Qué tal? Muy bien. Yo soy Óscar, NOV2001, y os damos la bienvenida a todos a un nuevo capítulo de la hora virtual, estéis donde estéis, YouTube, iVoox, iTunes o cualquier otro plano virtual. Y para no perder la costumbre, como todas las semanas, lo más importante de los últimos siete días, que empieza Ramón a contarnos cuando quieras. Sí, pues venimos ahora de esa semana que hemos tenido ahí un puente, al menos en España, el viernes que fue fiesta, después de ese Halloween. Fiesta para algunos, que otros trabajamos. Pero bueno, sigue. Sí, por eso digo, para algunos y en España, ¿no? Y entonces, pues arrancamos como siempre con este bloque de hardware, y lo vamos a hacer con la típica encuesta opcional que sale todos los meses de Steam para conocer cómo están los visores de realidad virtual, qué porcentajes tienen en comparación, y también a nivel general entre los usuarios tradicionales. En este caso, el mes anterior hablábamos de que había récord, 1,09%. Este mes ha bajado un 0,06%, que se sitúa en un 1,03%. Pero bueno, seguimos ahí en ese 1%. Lo importante es que más o menos suba o baje, pues se mantenga ahí. Y luego, lo más destacable en cuanto a los visores, es la entrada de Vivecosmos, que al parecer todavía no estignó al valor, con lo cual debe tener un valor inferior al 1%. Rift S crece, sigue creciendo desde que llegó, con un 0,67% este mes. Valve Index baja un poquito, y el resto de visores, pues igual, Vive sube un poquillo, el Rift normal baja un poquillo, Windows MR baja también. Pero bueno, ahí sigue la cosa. La primera reflexión que siempre, yo creo que la hacemos todos los meses, cuando sale esto, es si Rift es la más aceptada, si el ecosistema de Rift, porque las gafas virtuales de Oculus vienen con su propio ecosistema, y su propia tienda, y sus propios juegos. Entonces, si al final vas a hablar, te pones el visor, y vas a jugar a sus juegos en su ecosistema, que es el más popular, este tipo de encuestas y de datos, no sé, empiezan a ser menos relevantes que antes, ¿no? Cuando hay un juego, cuando todo el mundo pueda entrar, o si fuera global, a mí me parecería bien, pero es verdad que cuando dices, baja la VR, bueno, baja la VR en Steam, pero yo creo que los, como está diciendo la encuesta, sube Rift S, con lo cual suben los usuarios que están utilizando otro ecosistema que no es este. Y esto es un poco por poner, porque estos datos a veces parece que son, ¿cómo se llama esta empresa? Superdata, ¿no? Los que nos la lían cada año, o cada seis meses, ¿no? Que no dan nunca, son como las encuestas de las elecciones, ¿sabes? Que aciertan una de cada siete. Pues bueno, no sé. Yo ahí la reflexión la dejo. Si Rift S es la que más crece, es que la gente está jugando en la tienda de Rift, y no en la tienda de Steam. Y por eso... Sobre todo Asgard Guraz, y el próximo Doctor Land. Asgard Guraz, ¿qué pasa con Quest? O sea, Quest es igual de realidad virtual que Rift, ¿no? Y Quest jamás saldrá en un visor de Steam, a no ser que cuando salga el cablecillo, veremos, y ahí yo creo que sí que hay que poner el foco, ¿no? En ese momento que podamos conectar el cable de las Quest, ¿qué pasará con Steam? A ver si sube, como pensamos, y subirá al 2% o al 3%. Ojalá, ojalá, desde luego las estimaciones, y bueno, los porcentajes, habrá quien piense que como ha bajado un poquito, en líneas generales, pues es que la VR está bajando, pero para nada, ¿no? O sea, no todos los meses tiene por qué estar subiendo, y como bien dice Oscar, los usuarios de Rift no tienen por qué estar indagando en Steam VAR, ¿no? Entonces no sale reflejado el ecosistema virtual, en este caso la Soculus Rift S, y Quest, pues pasará más o menos de lo mismo, y suponemos que cuando se pueda conectar el dichoso cable al PC, con nuestra Soculus Quest, pues saldrá reflejado como Rift S, ¿no? Supongo, ¿no? ¿Qué opináis vosotros? Bueno, eso todavía está por ver lo que va a pasar, porque ya que ha sacado este tema, voy a adelantar una noticia que iba a decir después, pero bueno, que viene ya a juego, que es el tema de la 1.43 de Rift, que trae ya, pues algunos textos de la interfaz, digamos, de configuración de Oculus Link, que nos vamos a encontrar, pues cuando lancen la beta, que llegará ahora en noviembre, y según parece, pues estará disponible para mediados de noviembre, y esto, digo según parece, que no es oficial, lo digo porque, como ya está, quiero decir, esta beta incluye estos textos, pues ya lo único que faltaría sería el software, que según comentan aquí en la, en la PTC esta, en el canal público de pruebas, pues, la versión de, quiero decir, la versión de Quest, tendrá que ser una Gorde, que es lo que os digo, que seguramente salga ahora a mitad de mes, igual que salió el mes pasado, y seguramente sea la Bill 11, si no me equivoco. y estáis ahorrando, Celia, ¿tú estás ahorrando para el cable ya? Sí, pero vamos, me esperaré a ver si lo sacan en, en AliExpress, o lo que sea, mal parado, yo me espero hasta que empiece la gente a hablar de ello, y ya digo, ah, vale, pues ahora ya, me meto, porque, porque claro, también tengo que ver mi ordenador, que tengo un Mac, y no sé si todo será compatible, será fácil bajarme las cosas o no, veremos a ver. Sí, ese tema, ese tema, no, no lo sé, la verdad es que, no tiene muy buena pinta, la verdad, con este mundo de PC VR, Mac VR, no, eso hay que probarlo, pues, serás una buena, beta tester de todos, ya nos contarás. Y luego también habrá que ver, porque las estrategias que están siguiendo con Rift y con Quest, incluso con ofertas y cosas así del market, no son las mismas, entonces, bueno, veremos a ver cómo, cómo lo plantean para Quest. Sí, ya, ya eso que has dicho antes, Seyo, el tema que quería decir realmente, es que, en esto que os digo, en los archivos estos de los textos, aparece varias frases que dicen, que, por ejemplo, este paquete incluye al menos una aplicación que no es compatible con Oculus, Link. Esta app no es compatible con Oculus Link. Estas cosas hacen que, al menos la beta parezca que no vaya a ser compatible con todo, porque si fuera una emulación tal cual, pues, no te diría eso, digo yo, ¿no? A lo mejor es guardarse un poco en salud, ¿no? O sea, vamos a poner esto, ya sabéis que cuando programas, tienes que dejarlo todo abierto, o sea, tienes que poner errores, y interaccionar con el usuario cuando pasen cosas extrañas. Tal y como dijo Karmak, y no hay por qué desconfiar de este hombre, dijo, para él va a ser transparente, como si hubieras colocado una RIF-S. Entonces, pues bueno, ya, ya os diremos, en cuanto llegue el cable, el primero que se lo compre, Hugo, tú te lo pillarás de los primeros, ¿no? No lo sé, no lo sé. Yo estoy más o menos igual que Celia. Además, es lo que os digo, sobre todo hay que tener en cuenta que va a ser una beta. Se están lanzando las campanas al vuelo, y seguramente las primeras semanas no va a ir todo lo fino que esperamos. Eso me gustaría recalcarlo, sobre todo para los usuarios que están vendiendo ya la piel de oso, ¿no? No haber cazado al susodicho, así que habrá que esperar a que vaya avanzando un poco la historia, y sobre todo vayan sacando las actualizaciones para que vaya todo lo fino que esperamos, ¿no? El grueso de usuarios. Pues vaya dos opiniones, y en vez de llamarle la hora virtual le llamamos el pluf, el pluf virtual. Os quitamos el hype todas las semanas. Bueno, yo qué sé, sí, a ver, errores van a ocurrir, quien no espere errores es que no se ha comprado nunca un visor. Todos los visores al salir es un desastre. Bueno, de hecho, y por salirnos de la UR, que parece que aquí nos pasan todas las desgracias solo a nosotros, el Red Redemption 2 ha salido en PC, y creo que tiene un cúmulo de desastres, ¿sabes? Que vas ahí en el caballo, pero pisando bugs continuamente. Entonces, pasan en los mejores barrios, ¿vale? Y la UR ha pasado. Sí, pero es verdad que muchos usuarios que tienen Quest, es el primer visor virtual que tienen, ¿no? Y puede ser que tengan un PC con prestaciones suficientes para poder correr el visor en VR con el link, con el cable, y quizás cuando den el salto digan, uf, yo me esperaba otra cosa cuando conectaba el PC a las Quest, y puede ser prueba de ello esto, que no deja de ser una beta, y que poco a poco, pues las betas suelen salir para que vayan puliendo cosas. Así que un poquito de paciencia en ese sentido también. No será por todo el trabajo que estamos haciendo, que incluso fuimos allí, o sea, fuimos a San José, fuimos a la CONED, lo probamos, os contamos en directo cómo era el resultado, o sea, que quien se espere aquello, que va a ser Cristalino, se le van a caer los ojos de la alegría, pues no. Pero eso, si sois robianos de pro, y venís por aquí todas las semanas, estáis un poco ya en preaviso. Es mejor ponernos en lo peor, y luego disfrutar de lo que venga. Sin matar el hype, vamos a intentar, a ver si este podcast conseguimos no matar a nadie. Seguro que es una buena experiencia, ya tú mismo lo dijiste, de que el tema de tracking iba bien, los controladores iban bien, lo único que se notaban las cosas de la compresión y tal, que son lógicas y coherentes, y que seguro que Carmac lo irá mejorando. Y luego acordaros que también existe la posibilidad de que esto llegue por Wi-Fi. Así que, que bueno, noviembre beta, diciembre el cable oficial. Recordar que el cable no vale el que tenéis para cargar, al menos para la beta. Se enterará que es un cable USB 3, pues normal, de los que venden por ahí, entiendo. Y nada, ya veremos. A ver si, lo que digo es que puede ser que en una semana, semana y poco, tengamos ya por aquí esa beta. Venga, le pondremos una vela a los dioses virtuales del cable, porque es algo que sé que estáis esperando todos, y haremos un programa especial y nos tiraremos hablando todo lo que haga falta. Correcto. Pues seguimos con más noticias de hardware, y en este caso, como recordaréis la semana pasada, dijimos que Pimas estaba ahí a punto de, su Pimas Day 2, pues ya, ya tuvo lugar. Y nada, simplemente comentar por encima un poquito lo que, lo que pasó. Y nada, abrieron la precompra de, de sus visores nuevos, la línea Vision 8KX y 8K+, abrieron el programa de actualización del visor, para aquellos que tengan un 5K+, o, bueno, hay bastantes opciones, de hecho, si los miráis, hay plan A, B, C, D, E, F, G, y también hay otros. Se vienen muy arriba, se vienen muy arriba, sí. Para todos los gustos. Sí, no, esto, pues eso, quiero decir, si eres un bugger de, si apoyaste la campaña del 8K, o el 8, o el 5K y quieres un 8K+, pues tienes la opción 1, en la que, bueno, lo mejor es que si os estáis interesados, os metáis en la página de Pimax, bueno, lo podéis meter en Pimax.com, y ahí mismo tienen, han hecho una, algo más sencillo, donde tú eliges el visor que quieres. Una matriz, ¿no? En elementos. y ya mismo te dice los precios y tal, lo que tendrías que pagar, porque tendrías que pagar algo más, y para acceder a ese cambio, a las mejoras que tienen estos visores, en el tema de aprovechar mejor los pixels, las pantallas, y todo lo que hablamos en otros programas, y otra noticia de aquí, interesante, es que han bajado en 100 dólares, el precio del iTracking, que es de 7 Invention, el fabricante, y con lo cual los buggers tendrán que pagar, pues otros 100 dólares menos, que serían 99,95, y también lanzaron la versión de P-Tool, que da soporte a 120 Hz para el 5K+, con el FOP pequeño, y bueno, pues sigue, Pimax sigue ahí, es importante que haya... Sí, es sorprendente, te lo juro que es sorprendente que sigan, porque no todas las empresas del mundo, tienen el músculo de dinero, ¿no? Como se dicen las empresas, para continuar, o sea, es que yo no sé, a mí me gustaría hacer un día un... ¿Cuánto Pimax hay en Europa? ¿Cuánto Pimax hay en Estados Unidos? ¿Y cuánto Pimax hay en Asia? No sé si es más allí que aquí, pero es verdad que no... Yo creo que ellos se creían que iban a dominar, ¿no? Con esas pedazos de especificaciones que sacan con cada visor, con esos nombres que le ponen, yo pensé que iban a... Bueno, a estar más extendidos, y al final el modelo de negocio que tienen ellos debe ser algo pequeño para todos los fanáticos de Pimax, que algunos seguramente nos esté oyendo, sabéis que no es del gusto de todos, yo particularmente siempre me he mojado, a mí no me parece un visor ni si... no demasiado bueno y con muchísimo más trabajo del que deberías para pasar a los mundos virtuales, pero oye, quienes lo tengáis, disfrutadlo, y a ver, las actualizaciones del P-Tools siempre están a la orden del día, que no es moco de pavo tener ahí a un plantel de investigadores continuamente haciéndolo mejor, ¿no? O sea, que guay por ellos y mucha suerte en el futuro. Sí, no solo a nivel de software, como decía, hardware, esta línea Vision, es que ahora también van a incluir las prestaciones que anunciaron para la línea esta para arcades o empresas, que le decían la Ruggedycer, o Ruggedycer, que es para la robustez, o sea, que van a ser más duros, para que lo entendáis. Sí, pues nada, ya tienes la versión cierre centralizado, elevar un ase eléctrico, catalizador, es que poco más le queda ya. Pues sí, pues bueno, pues otra noticia de hardware que tenemos por aquí, que yo no sé si os acordaréis, porque la verdad es que le teníamos un poco perdido la vista, porque ellos mismos en abril anunciaron un modelo nuevo, y estoy hablando de Acer, que anunció en abril el concept de Ojo, pero si os acordáis, en agosto del año pasado, presentaron el Ojo 500, que era básicamente una mejora de su visor de Windows MR, el Acer HMD, que cambiaba pues el sistema de sujeción, cambiaba la modularidad, que se podía desmontar, incluía auriculares integrados, añadía el tema de la distancia interpupilar por hardware, importante también, pero no cambiaba la resolución. Y el tema es que, bueno, hace poco saltó la noticia de que se estaba vendiendo, y entonces fue cuando nos pusimos en contacto con Acer España para ver qué había pasado en este visor, y fue cuando nos dijeron y nos quedamos un poco sorprendidos de que se llevaba vendiendo en su página web desde mayo. Gracias por preguntar. Desde que salió el Oculus Rift S. No, claro, es que por nuestra parte estábamos preguntando por concept de Ojo, por el nuevo. Y en este nos volvieron a decir ahora que no tenía disponibilidad todavía, igual que StarVR One, que es esa versión con 210 grados de phone, si no me equivoco, o 200 y pico horizontales, pues que tampoco hay noticias todavía. Y bueno, lo interesante es que son 449 euros, y a ver, es una alternativa a Rift S, vale lo mismo, pero como sabéis, solo tiene dos cámaras frontales y el ecosistema de Windows MR. Y una pregunta, Celia, tú que estás en el mundo profesional del diseño y de todo esto, ¿cómo ve la industria tal cantidad de visores? Porque aquí, es que cada programa que hacemos, cada hora virtual, os hablamos de tres, de cuatro, ahora mismo os hemos hablado de cuatro modelos distintos de Pimax, el Ojo 500 que lo llevan vendiendo desde hace unos meses. ¿Desde la industria apostáis, o tú ves que en otros departamentos se apuesta por uno en particular y se tira millas? ¿O probáis todo antes de decirlo? Ya me gustaría poder probarlo todo. Normalmente, cuando sacas un presupuesto, tienes que argumentarlo, y bueno, normalmente cogemos los que son los más conocidos o más estándar, que ya llevan un tiempo y sabes que no te van a fallar. Entonces, al final, pues mucho Microsoft y HoloLens y tal, y para realidad mixta. Y bueno, o sea, los que son menos conocidos, tiene menos probabilidades de que los compre en el departamento de compras. Claro, claro, claro. O sea, que este ojo... Por popularidad, por ranking de valoraciones, por soporte técnico que tenga en España. Hombre, eso, el soporte técnico es verdad que es muy importante, que, bueno, ojalá nadie lo tenga que utilizar, pero está ahí. Luego esto yo me imagino que será como las farmacéuticas, que un día aparecerá en la oficina un señor de la marca X con sus tres visores en la maleta y... O debería ser así, intentar vendéroslo o intentar evangelizar sobre su producto, ¿no? Porque al final esto parece que está muy, muy escondido y nosotros, o Ramón, ¿cómo se le puede pasar a Ramón que lleva dos meses un visor vendiéndose? Porque es que realmente no han hecho nada, ni han mandado un mail, ni han hecho nada. No, por el resto eso yo quede claro que ellos mismos no lo dijeron, es que no lo hemos comunicado. Claro, porque cómo vas a hacer esto. Claro, ahí tampoco podemos hacer nada. Es que se supone que iba a salir en noviembre del año pasado y, claro, luego anunciaron el otro, pues lo que piensas es que lo han cambiado, o sea, que lo han reemplazado, que van a sacar ese nuevo. No piensas en esto. Pues habrá que echarle un ojo. Nunca mejor dicho. Al tema. Que chispa. No, y a mí me llama la atención porque no sé si os acordáis en el Mobile World Congress pude probar este diseño de referencia que tenía Qualcomm, pero que era prácticamente el ojo 500, solo que con la resolución de reverb, de HP reverb, que son los 2160 por 2160 por ojo. Y la única espeza que le veía yo a este visor me parecía cómodo. Para mi gusto personal tendría que probarlo más rato, ¿vale? Pero así de primera diría que me resulta más cómodo que riff ese. Pero bueno, esto ya son cuestiones personales. Y el tema del FOG. El FOG sí que queda bastante limitado. Pero como ocurre también con los actuales de Windows MR, ¿no? Que no parece ser esos 110 grados teóricos, diagonales, ¿no? Bueno, pues ya hemos dicho, ya hemos hablado de ojo. Lleva tres meses largos en el mercado. Si no os habéis enterado, ya enterados estáis y si queréis comprarlo nos contáis qué os parece porque no tiene pinta de ser ese visor que esperamos a corto plazo. Pero bueno, hay que dar... Es una pena porque con esa mayor resolución sería una alternativa al rever. Sí, sí. Totalmente de acuerdo. Pues seguimos por aquí para cerrar el bloque de hardware un rumorcillo que son de estos que te dejan un poco loco. Y es el tema de que Apple se habría asociado con Valve para crear un visor de radio aumentada. Y el visor llegaría en 2020 y la noticia la da Digitines que son el mismo medio que habló hace unos meses que Apple había paralizado este proyecto, ¿no? No cancelado sino pues pronto en pausa, ¿no? Había disuelto el equipo que estaba desarrollándolo y indicaban ahora precisamente que ese movimiento habría sido a que en vez de hacerlo dentro de la compañía lo externalizaban, ¿no? En este caso con Valve y de hecho hubo hace poco también otra noticia de otro medio concreto de MacRumors que decían que bueno que iban a colaborar con terceros y que seguía en marcha para 2020 el visor. En este caso hablan de Cuanta Pegatron de empresas chinas y que esta gente la de Cuanta tiene la tecnología la licencia de la tecnología de Lumos que son fabricantes de pantallas de radio aumentada y lentes. Puedes subir al pan, ¿no? Lo que preguntabas antes de que si habíamos probado ojo y tal es que por ejemplo Apple el día que lo saque lo tiene muy fácil porque todo el mundo sabemos dónde está la tienda más cercana a nuestra ciudad nos acercaremos lo probaremos y entonces es cuando la gente empezará a hablar del tema pero por la parte de la realidad virtual o pagas en una especie de arcade VR o te esperas a que haya un evento más complicado Bueno con Apple directamente con que simplemente lo anuncien al día siguiente vemos las colas que se forman alrededor de la china de Apple para comprar el producto sin saber ni siquiera de qué estábamos hablando pero es lo que os digo os imagináis que en realidad estos rumores son ciertos o sea se puede liar bastante gorda que se unan Levantad la mano quien lo creáis La verdad es que no me lo creo pero por un momento echar un poco de imaginación imaginaros esto o sea se puede liar bastante grande Esto a ver en el 2005 allá por el 2005 Steve Jobs salió al escenario y presentó un teléfono que se llamaba iTunes Phone que era un Motorola ladrillo de los que había de los que había antes con su pequeña pantallita en color si ahora si tenéis por ahí internet buscarlo y buscar iTunes Phone y es la primera vez que Apple licenciaba que un teléfono porque claro Apple no tenía teléfonos en ese momento sacara un teléfono Motorola que se pudiera conectar directamente y sincronizar con la música que tenías en el iTunes como si fuera un iPod entonces eso fue un invento un intento de utilizar a un tercero o a un fabricante para intentar darle solución a algo que no podían en ese momento desde Apple o sea antecedentes hay buenos antecedentes no porque el teléfono es una castaña pilonga entonces veremos por eso que a ver estas cosas hoy sorprenden sobre todo porque son un poco más esporádicas pero han pasado antes entonces por qué no bueno mira HTC y Valve mira quiero decir que es una colaboración entre varios fabricantes o sea un fabricante que acude también a Valve para fabricar o sea para diseñar ese primer modelo que hayan ido a Valve quiere decir que barato no va a ser o sea lo que saquen una pasta y veremos bueno pero eso ya se sabe eso se sabe de entrada sí pero si unes si ya Apple de por sí es caro 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 y te unes con con Valve que es caro 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 pues caro 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 al cubo te va a salir un visor de 5000 euros a lo mejor se ponen solidarios yo mantengo la esperanza solidarios quiere decir menor de 2000 euros sería un dispositivo premium eso está clarísimo lo que lo que sí que me interesa a mí es la parte de la funcionalidad que te da Apple esa manera de esa experiencia de usuario final que te ofrecen la gran mayoría de sus dispositivos y si fuera un dispositivo de este tipo pues seguramente sea una experiencia de usuario como mínimo muy buena así que bueno el tiempo lo dirá lo dice alguien que le ha instalado Windows a su Mac y no es por sacar aquí trapos sucios de hecho estoy ahora con el iMac y con Windows y poca verdad esas son manías personales pero Apple también está asociado con LG para las pantallas el tema de las pantallas y tal también tienen algo por ahí me suena que con Samsung con Samsung son los que montan los paneles normalmente de los teléfonos móviles sí pero esto es algo más oscuro es como cuando estuvo también con Exynos y pues ahí flirteando con algunas CPUs hasta que dijo venga me hago yo el shock y sacaron los A1 los A2 los A11 por el que vayan ahora siempre hay un proceso de no tenemos lo que queremos vamos a ver que hay fuera y cuando lo tenemos en plan chino se lo copiamos y lo hacemos mejor o más caro eso ya depende pero bueno que yo creo que esto como rumor guay es un rumor que iremos le debemos le daremos más ingredientes según pasen las semanas porque ahora mismo está ahí un poco como una sopa sopa de pan ¿sabes? no tiene mucho donde hablar así que si queréis pasamos a otra cosa sí pues seguimos con el software ya hemos hablado antes de de esa bueno lo que os decía de las referencias que había al cable de Oculus Link en la última actualización en esta beta de RIF y tenemos más noticias por allí de software HTC como sabéis ha estado actualizando trabajando en su en su visor Vive Cosmos en mejorar el tracking y bueno y más cositas y ha lanzado una serie de vídeos junto con la última actualización que ya está en el canal público o sea ya lo tienen todos los usuarios y muestra unos vídeos en los que se ve cómo mejora pues la precisión de los controladores al estar cerca del visor el brillo cuando hay un alto brillo ¿no? como no se no se nos va el tracking el arma por ejemplo que sacan bien el vídeo se va hacia los lados antes ahora ya no y el tema de la oclusión también cómo funciona todo mejor esto como sabíamos y como dijimos pues al final lo conseguirían porque bueno poco a poco pues van trabajando ahí ¿cuántas unidades habrán vendido? porque unas 10 unas 10 sí 10 que son los dos hijos del dueño y alguna comunión que habrá por ahí es un poco ha sido no sé de esas salidas que nace no voy a decir nace muerto pero nace muy tocado ¿no? nadie que tenga a mi alrededor tiene las Cosmos salvo siempre hay alguien ¿no? o sea no voy a decir nadie nadie aquí también hay que hacer mención especial en que nosotros todavía la estamos esperando a título oficial ¿no? en realidad virtual ah bueno claro HTC se acordará de nosotros una vez de verdad un año un año de estos si ni siquiera lo impulsan así de esa manera pues a ver nosotros yo seguimos hablando porque es nuestra tarea ¿no? y nuestra labor pero pero bueno la verdad es que tengo mucha curiosidad a título personal pero a mí yo cada vez sinceramente cada vez menos cada vez lo veo más plástico cada vez lo veo no veo grandes opiniones fuera me pasa un poco como Focus ¿no? que hubo tanta tanta cosa con Focus que el día que lo probé en una feria dije joder ahora entiendo a los que decían que esto era un medio ladrillo y bueno todo yo que sé a ver bueno cuando nos lo manden diré a ver si nos está oyendo alguien de HTC y se digna y ya después de esto seguro que no nos lo manda pero bueno nada y bueno para que os hagáis una idea o sea lo que hablamos antes de la encuesta Steam pues nos sirve simplemente para estimar un poco que pueda haber pasado lo que has dicho tú ahora mismo cuántos se han vendido ¿no? pues para que os hagáis una idea cuando salió Valve Index con datos oficiales en la encuesta opcional de Steam arrancó con un 3,32% ¿vale? y ahora Vivekommos es que no ni sale ¿vale? y cuando no sale es porque tiene un porcentaje muy muy inferior en teoría porque si lo o sea el porcentaje a nivel general se compara con el DK1 el DK2 y esos y esos tienen menos de un 1% para que os hagáis una idea actualmente ¿quién está con un DK1 todavía? pues hay gente que lo está según la encuesta final eso lo estarán actualizando yo es que no no sé un día habrá que sacarlos de la caja pero pero eso se quedó ahí ya eso no es el SDK ¿qué va a hacer? bueno no sé bien bien reto no sé si que es el mundo reto de la Uber ya que hablábamos de enviar ha recibido una percepción la 1.8 en el canal público que corrige bueno pues problemas relacionados con la gestión del sonido hablan de que detecta automáticamente el visor que tienes conectado y luego cuando te sales pues ya suena todo bien bueno esto habría gente que le pasara otras que no pero sí que es verdad que yo por ejemplo con Windows MR me daba ciertos problemillas a la hora del audio sobre todo cuando conectaba un micrófono y tal y bueno sigue pasando solucionaba bastantes problemas del tema de audio de hecho ellos mismos le llaman la actualización de audio y también tiene pues bastantes cambios de otros aspectos como las estaciones bases de SteamVR el menú de SteamVR tenéis la lista completa en Steam o en Real o Virtual tenéis el enlace también y bueno que como sabéis igualmente Valve también sigue mejorando por su interfaz su software luego hablaremos ahora en la parte social hablaremos de ciertos cambios y cosas que yo sigo pensando que no las utiliza demasiada gente pero así también os pregunto vuestra opinión y otra noticia ya para cerrar el bloque de software es el tema de una empresa que se llama Alma Lens que ha sacado un plugin para Unity para mejorar la calidad visual de visores con seguimiento ocular y empiezan con Vive Pro que es el Vive Pro con seguimiento ocular que sacaron y pues es todo una solución por software que según dicen la latencia añadida es inferior a un milisegundo con una GTX 1080 y se basa en tener un perfil de las aberraciones de las lentes y entonces según donde están mirando pues corregir de una manera porque de la otra quiero decir si en el seguimiento ocular pues no tienes la información de hacia donde miras y no puedes hacer nada más que lo que hacen todos los visores corregir las aberraciones pero no de esa manera hombre eso tienes que bajar mucho a nivel o sea tienes que hacer un shader muy específico y luego a mí estas cosas de jugar con las aberraciones todo va en función de donde pongas el ojo por ahí es lo que tengo mis ciertas dudas no es lo mismo colocarse el ojo en el punto exactamente dulce donde hayas hecho la corrección porque toda la corrección se basa en vamos a modificar todas las aberraciones geométricas o las que puedan surgir de color como se llama esto de color y todo pasa por donde el ojo la cromática si la cromática no me salía todo pasa por donde estés la posición entre el ojo y la lente y luego lo que se llama el eye relief que es el espacio entre la lente y tu ojo depende de donde caiga ya no es lo mismo no es el mismo distorsión que tienes que corregir en un sitio y otro vosotros moveros las gafas y veréis que hay un punto en el que está más distorsionado que en otro entonces a mí estos inventos de software que no son nativos siempre me han encendido alguna alarma que me encanta probar para ver dónde está el gran sweet spot que tienen que tener si tenés curiosidad ver el gif que hay en la noticia que hemos publicado y se ve claramente como si que es verdad que hay un cambio a una mayor claridad de verse un poco más borroso a un poco más nítido habrá que ver eso como se refleja pero vamos que sepáis que viveproject funciona genial el tema del seguimiento ocular y otra noticia adobe la compañía que conocéis de photoshop y muchas más muchas más herramientas que tiene su su línea creative cloud que las incluye en dodas pues ha anunciado bueno anunciaron el año pasado pero han sacado este año ya fuera de la beta adobe aero que es para crear contenidos en realidad aumentada y ahora mismo solo para ellos es gratis y es que soporta hasta animaciones y todo intuitivo en el sentido de que no tienes que saber programar y bueno pues es una herramienta en la que puedes importar ahí de todo yo he estado probando adobe dimension que es para hacer pues una especie de software de 3d que es súper rápido y para mockups tipo pues eso para hacer mi portfolio lo que sea que pones una lata de coca cola y le pones ahí el diseño es súper rápido pero bueno todavía tiene unas cosillas que yo echo de menos de los programas reales de 3d como el texturizado y mil cosas así entonces se supone que desde photoshop y desde ilustrator y tal puedes hacer cosas 2d y en adobe dimension cosas en 3d y las mandas directamente a este nuevo aero y te las pinta en realidad aumentada veremos si es así de simple vamos yo estoy loca con esto si hacen esto así de simple por mi perfecto si si que es lo que mostran en el vídeo que parece ser así tú no crees Celia pero esto es una luego veremos a ver que opciones y que herramientas te dan para eso porque luego muchas veces te enseñan esto y luego es súper súper simple y no te dan la posibilidad de cambiar cosas como en un programa 3d que podrías hacer muchas cosas más o en unity o en real o lo que fuera esto era la pregunta que te iba a hacer Celia a nivel profesional ese tipo de herramientas que a mí me recuerdan un poco cuando empezábamos todos a programar en html Ramón que tú lo has tenido que utilizar el dreamweaver y cosas así que te decían y te prometían no no pero te prometían que iban a ser cosas muy súper fáciles para que cualquier usuario pudiera hacer su pequeña o gran proyecto y luego al final donde esté hacer una herramienta profesional o sea donde esté yo que sé un autocad o bueno autocad no que es para arquitectura 3dmaps o jetabras o cualquiera de estos vaya al final primero es lo que te da la profesionalidad y luego es lo que te da la potencia de poder llegar a puntos que con este programa a lo mejor puedes llegar pero ¿qué pasa con el código de detrás? ¿qué pasa con todos los polígonos demás que hace con la poca optimización que pueda porque el dreamweaver tú hacías la página web a lo mejor la página web pesaba 15 megas ¿sabes? para poner una foto porque eran 700 tablas a mí me sirvió por ejemplo cuando yo empezaba a hacer html en vez de usar el blog de notas que no tenías etiquetas de colorines ni nada pues a mí como enseñadora me ayudaba mucho de dreamweaver aunque luego fuera una basura el código pero me sacaba de algún apuro entonces yo creo que esto va a ser lo mismo te sacará de algún apuro efecto wow que subes algo y de repente se lo enseñas a tus compañeros mira si estoy viendo una figura 3d que están dando en mi casa o lo que sea pues estará muy bien para eso pero luego se te quedará corto si quieres hacer una experiencia realidad virtual aumentada lo que sea siempre o sea tienes que usar las oficiales que son las que usan los profesionales esto no sé si llegará a ser algo para cacharrear y pasártelo bien y poco más bueno según comentan ellos van a seguir escuchando el feedback de quien lo use y seguir mejorándolo respecto a eso de hecho han estado en beta por eso porque lo han estado utilizando gente y han estado mejorándolo habrá que ver en qué tipo de cosas ya hay aplicaciones que te pintan objetos 3d en la realidad entonces yo todavía no sé muy bien aparte de que tenga link con adobe y que puedas pintar cosas 2d y tal no sé en qué se va a diferenciar con las otras ¿tú utilizas algún tema de software para el diseño tipo brass o sea de pintar en el ¿cómo se llama este? el de google el till brass ¿eso se llega a utilizar en profesión o es solo para para que yo que sé para que hugo pinte grafitis en la pared con todos mis respetos yo estoy más en otro sector pero yo creo que en el publicitario sí que tiene tirón esto yo lo único a título personal estoy usando cosas de tipo la aplicación esta de ios culón se llama que puedes escanear un objeto real con la cámara y también luego lo pones en la realidad aumentada en tu habitación o lo que sea y está bastante curioso y yo creo que cada vez Apple está haciendo más cositas de estas y y pinta que van a seguir con esto a mí me encantaría poder sacar algo de photoshop en un png y que de verdad te coja bien la transparencia y puedas pintar un modelo en la realidad y sin ningún problema pero tengo ahí mis dudas a ver lo que decías si luego pesa mucho y tiene mil de textura y de polígonos pero va a pintar de verdad como sale aquí en los vídeos unas pelotas aquí que te pinta en un parque gigantes y tal y se va a mover con esa fluidez no lo sé veremos bueno pues está bien saber las expectativas profesionales y las expectativas más amateur así que las las pondremos en la balanza cuando podamos usarlo pues si abrimos ahora bloque bloque de juegos tenemos aquí unas cuantas noticias una de ellas que Golem llegará unos días más tarde de lo previsto el 19 de noviembre en digital el 15 en físico como lo siguen como lo siguen como lo siguen retrasando lo van a sacar para la play 6 a este ritmo bueno antes antes era el 8 y era el 12 pero yo creo que este juego lleva varios retrasos aparte de ese o sea con cada nuevo anuncio que sacan de algún trailer te dicen y se retrasa a tal día a ver si es verdad que se vende visores como dicen en la propiedad desarrolladora y mucha gente importante dentro de de Playstation VR yo creo que esta vez ya es la definitiva así que que sepáis si estáis pensando en adquirirlo en digital pues eso 19 de noviembre si no 15 de noviembre y bueno ellos mismos hablaban de que podía ser un flagship como un book insignia de Playstation VR habrá que ver ¿no? porque esto lo dicen ellos en que queda en que queda la cosa y otra noticia de interés el episodio 3 de Vader in Mortar el último episodio de esta serie basada en Star Wars llega el 21 de noviembre a Riff y Quest a la vez y nada podremos luchar contra Vader haremos uso de todo lo que hemos aprendido en los anteriores capítulos manejar el sable láser aprender el uso de la fuerza los 10 minutos haremos uso de los 10 minutos que hemos aprendido si se aceptan apuestas a ver a ver cuánto va a durar este capítulo que vez ha durado menos porque pues será cuarta hora esa progresión o si llega si llega a vosotros nos parece que después de escuchar Stormland y de escuchar Asgard Ward 30 horas de videojuego que ha salido el Red Redemption para PC con no sé 250 horas de juego nos suena un poco a chiste que utilicen Star Wars y te den 15 minutos 20 minutos de juego a mí me parece que no tendrían que llamarle videojuego o sea es más una película o un corto interactivo corto bueno tiene el dojo también por ahí que hay muchos usuarios que están muy vicios a esa parte del contenido que como ven decir no sabemos ni cómo catalogar yo diría que es una experiencia igual también sí es que son experiencias pero que es que no me digas o sea es lo mismo que les pasó con Marvel o sea pagas una millonada cuántos millones puede haber ahí para utilizar la palabra Star Wars y poner un muñeco oficial de Darth Vader y haces algo de 40 minutos en total 50 minutos en total pero tirando en tres cosas o sea no sé son cosas de mercado que es que tiran para atrás la realidad virtual no ayudan estas cosas al menos al menos lo ponen a 10 euros no a 20 o 30 que algo es algo a mí es que a 10 euros me parece una salvajada más allá claro más allá de que por ejemplo en Quest es uno de los techos gráficos de todo lo que hay en el catálogo de Quest más allá de eso yo creo que son experiencias que están ahí para enseñar a los usuarios de hasta dónde se puede llegar con una Quest pero es que clame más claro o sea es que según se acaba el capítulo sobre todo este último que cuando llevas 25 minutos o no llega media hora llegas al final al final del juego pues se te queda cara de tonto porque dicen madre mía o sea yo quiero más de esto o sea me gusta lo que me estás ofreciendo me gusta la opción pero es muy poco tiempo lo que estoy disfrutando de esto al final van a tener que sacar una suscripción tipo Netflix o lo que sea suscripción a Star Wars en realidad virtual y te van sacando poquito a poquito y ya está claro secuencia a secuencia pero entonces lo sigue mi prima porque yo quiero un juego pues como el que van a sacar ahora como van a sacar el New Order como se llama el juego nuevo de Star Wars Jedi Fallen pues algo así o sea yo quiero un Asgard Wars en Star Wars porque para algo te has gastado la pasta en Star Wars o quiero un Storland en Star Wars quiero 40 horas de juego y si no me lo vas a dar prefiero que no pongas nada o sea prefiero que me lo me digas en el 2035 tendréis y entonces ya guay pero no me saques esto no sé a mí yo es que soy muy crítico con este igual que con otros juegos o experiencias te llaman más la atención malgastar el tiempo en en una IP tan poderosa que se te queda en nada es que es un poco pero vale guay siempre a ver no sé mejor vale guay si fuera gratuita pues tendríamos otro parecer pero es que si lo regalan con la Coca-Cola pues genial claro o sea me acuerdo de la experiencia que sacaron para PlayStation VR de Battlefront que es para mí una de las grandes experiencias que hay de Star Wars en realidad virtual y es un añadido gratuito que es media hora de demostración que te deja con la baleando pero claro es una demostración gratuita si me lo das gratis pero los precios son los mismos en España y en el resto de países o o lo van adaptando ¿de qué plazo? ¿de qué precio? o sea por ejemplo los 10 euros de Star Wars a lo mejor un alemán o uno luego o sea donde tengan mayor poder adquisitivo dice pues es que 10 euros no es nada es como si para nosotros 3 euros ¿sabes? sí pero bueno aún así aún así yo creo que es que ellos saben perfectamente dónde lo sacan y en Europa en Europa 10 euros es que no dejan de ser 30 euros al final por 3 por 3 experiencias cortitas sí pero es como si vas al cine te cuesta 10 euros también ya pero el cine voy a ver una película que ha costado 500 millones de dólares aquí voy a ver un estudio de 3 personas haciendo 3 modelos y dejarme dejarme meter la cuñita que completamente en inglés y sí de esto ni siquiera subtitulado ni siquiera en inglés o sea que sí 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 por cierto estuvimos haciendo el Virtual Pixels el lunes y encontré ahí hablando de una cosa de streaming hablando de esto del español encontré una tabla que se hace en tiempo real sobre cantidad de usuarios y cantidad de clics que se hacen en tiempo real en internet España el español el idioma español es el tercer idioma universal ahora mismo en internet el tercero no tenemos ni subtítulos ni por asomo doblajes en la mayoría de los juegos VR somos los terceros primero está China que no cuenta casi para nadie o sea que somos los segundos detrás de los ingleses la verdad la verdad es que sí sobre todo a mí me suena chiste cuando dicen que bueno España a lo mejor puede ser el tercer mundo a nivel ventas para una compañía como Facebook pero el idioma español no creo que sea tercer mundo a nivel ventas para una compañía como Facebook más teniendo en cuenta que en Estados Unidos hay más gente hablando español que en la propia España o sea que son cosas que luego bueno dan para un programa completo ya hablando de experiencias si os acordáis National Geographic Explore esa aplicación bueno esa experiencia que nos permitía visitar la Antártida pues va a recibir otra nueva en este caso del Machu Picchu pues nos podremos adentrar en este en esta bueno en esta ciudad Inca que está en Perú y nada en principio será gratuita y ampliará este juego que vale bueno este juego esta aplicación experiencia que vale también 10 euros y todavía no tiene fecha ya veremos y luego pues más cositas por aquí si os acordáis de Obduction el juego de Cyan pues ha lanzado una actualización que mejora optimiza bueno el juego en Playstation 4 y a su vez también afecta según dicen ellos vamos en gran medida comentan la experiencia con Playstation VR con lo cual son buenas mejoras porque la verdad es que hay bastantes quejas por lo gorroso que se veía cuando se lo jugó así que espero que ya sea jugable al menos la verdad es que para mí es una de las grandes desgracias de la realidad virtual que Cyan los que hemos jugado a Myst los que nos encantan los puzles no podamos jugar es que no puedo jugar al juego es que me lo pongo en PC y no tener manos a estas alturas de la vida tuvieron que quitar las manos porque se les caía el frame porque no eran capaces queréis aprender a hacer las cosas antes de saltar a una empresa tan señera y con un juego con horas de gameplay con un gran guión con grandes puzles que esté aparcado ahí en la miseria apartado porque no se puede jugar que triste pues nada ya simplemente por cerrar ya lo que es el bloque de noticias nada una noticia que sí que quiero decir que Oscar bueno la verdad es que para mí es un momento mítico que vivimos ahí en la Gamescom de 2017 y es que la empresa Jerónimo y Winking ya por fin han lanzado en nuestra región su juego Reborn a Samurai Awakens y nada les debo un especial recuerdo por el tema de bueno la gente no sé si la hemos contado alguna vez pero estuvimos en una Gamescom y nos enseñaron este juego pero el juego estaba fuera de la Gamescom estaba en un hotel enfrente nosotros llevábamos todo el día sin comer una matada que te mueres de esas de horas entrevistas fotos probar mil cosas y ya esto era la última 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 hora subimos nos estaban esperando allí los compatriotas y bueno estaban ahí eran como cuatro chinos dos chinas muy simpáticas también y nada estábamos solos entonces nos comimos todas las galletas que tenían nos comimos todas las patatas que tenían luego yo fui al baño que no andaba bien con lo cual mejor no seguir hablando de ese tema o sea dejamos dejamos la habitación para el arrastre y encima probamos los juegos y le dijimos que vaya que tampoco eran un gran juego entonces salimos allí por piernas los dos sí la verdad es que el juego parece que está exactamente igual por lo que se ven en el trailer de lanzamiento y utilizaban un sistema de movimiento un poco extraño que está basado como en hotspots y hay una transición que además como que te limita la vista cuando se está moviendo y bueno ya lo probaremos y si nos es posible y os contaremos sí nos dieron bolis camisetas galletas sí sí qué grande yo tengo una camiseta del juego sí sí bueno yo la tengo por ahí porque pensé que nunca saldría el juego pero bueno vosotros jugarlo y nos contáis porque el juego lleva tres años de desarrollo nada la verdad es que no sé si estaba ahora mismo no te sé decir vale me envía que no lo he mirado vale si estaba ya disponible en territorio chino cada vez pasa que lo sacan antes en Asia y luego lo llevan a occidente pero sea como sea pues acaba de llegar ahora a occidente y luego pues simplemente terminar que Transformers Jumanji llega a Arcades una nueva experiencia ya sabéis siempre es conocida el día de la realidad virtual que es el 23 de noviembre tenéis una lista en realidad virtual de todos los eventos que va a haber en cada ciudad y bueno Oscar nos puede decir que va a estar en Valencia dando una charla sí han invitado a realidad virtual y voy yo ahí a dar una charla sobre por qué es tan difícil hacer la realidad virtual a dar la chapa a dar la chapa pues me he hecho un pdf de esos así que me molan alguna bromilla caerá pero sí vamos a explicarles o intentar explicarles a todo el mundo desde la experiencia nuestra en realidad virtual por qué hay tanta diferencia entre lo que la gente tiene en la cabeza que es la realidad virtual y luego cuando se pone el visor y lo ve y la realidad aumentada vamos a dar una explicación un poco técnica de por qué es difícil pero a la vez de por qué es tan ciencia ficción lo que estamos haciendo ahora y también ponemos el punto en lo que está por venir para que la gente sepa que esto sigue evolucionando así que el día 23 en Valencia real o virtual encima del escenario dando la chapa como dice Hugo a todo el que se preste pasar por allí y yo estaré también en el de Madrid ayudando a las organizadoras y moderaré una mesa redonda de un proceso de creación en VR así que por ahí también si vais me saludáis genial creo que a lo mejor conectamos entre todos o sea que a ver si hacemos la gran fiesta y no si las redes nos lo permiten fiesta en virtual sí bueno ya nos contaréis también cómo ha ido el tema que yo en mi caso pues no podré no podré estar pero bueno por eso hay que preguntarse a los demás ¿qué tal estuvieron? ¿qué tal estuvo Celia? ¿qué tal estuvo el pesado de Oscar? sí, sí por eso sí si vais y tal ya vosotros mismos robianos pues ya nos contaréis cómo fue el tema y una última cosa que sepáis que el Black Friday que precisamente es el 23 de noviembre es el sábado el último sábado antes del Black Friday pues Rift S va a estar con un descuento de 50 dólares eso significa que llegará por 4 o sea que bajará 400 euros y nada y con esto pues o sea es la misma oferta del año pasado y con esto ya creo que podemos irnos al bloque al tema principal ¿no Oscar? pues sí dicho y hecho el tema de la semana el tema de la semana viene precedido por la muerte prematura de algo que Oculus anunció que era el Oculus Space que dará paso al Oculus Horizons en breve todavía no está me imagino que será ahora a principio del año la parte social de la realidad virtual que se está reinventando cada año que no saben muy bien cómo hacerlo pero sí que saben que deben hacerlo porque la realidad virtual social mueve muchísimo más de lo que nosotros pensamos o de lo que los que no nos gustan o no nos estamos tan dentro del tema social pensamos que pueda llegar a ser está claro que hay muchísima gente que utiliza la realidad virtual para sentirse en compañía de alguien que no tiene cerca o en compañía de otros jugadores o de otros compañeros o aunque sea fíjate incluso en compañía de NPCs de muñecos virtuales que en realidad no existen pero esa cercanía esa inmersión que te da la realidad virtual no te la da ninguna otra plataforma entonces el tema social siempre está ahí y hoy veíamos pertinente desde Real o Virtual Robianos hablar de nuestras diferencias porque los cuatro que estamos aquí ahora mismo tenemos diferencias de cómo enfocaríamos esto y sobre todo tenemos nuestra propia opinión sobre cómo lo está haciendo Steam cómo lo está haciendo Oculus o las demás plataformas y sobre todo lo que tenemos en mente cada uno es lo que nos gustaría hacer en compañía dentro de la realidad virtual y estamos hablando también de eso que no se puede contar la compañía social en la realidad virtual por empezar por algún lado porque estos temas son muy grandes la primera pregunta que os lanzo a los tres Celia si quieres responde la primera tú llegaste a utilizar o conocías Oculus Spaces yo he estado viendo pantallazos de Facebook Spaces porque han estado cambiando la interfaz y en el curso que estuve haciendo nos estuvieron comentando todos los cambios que había tenido Facebook Spaces pero no he llegado a tenerlo porque mis quests han llegado bastante más tarde y no he llegado a probarlo pero sí que he probado otras como VRChat Rec Room Big Screen unas cuantas Hugo ¿tú llegaste a probar Spaces? Yo sí lo llego a probar pero lo típico lo pones para ver qué es y qué ofrece y no lo vuelves a tocar nunca más así que esa fue mi experiencia con Oculus Space Tú Ramón no tenías Oculus pero has utilizado algo social así relevante de decir En concreto Spaces no lo he visto porque como sabéis yo tengo Playstation VR y la verdad es que hay la parte social en la del juego en sí porque no hay nada más allá de hacer un grupo de voz como sabéis y la verdad es que no lo he probado sé lo que es pero no he podido verlo en primera persona y sí que es verdad que echaría en falta lo que es esa experiencia en Playstation VR el poder no solo el grupo de voz sino poder ver con quién o sea con quién voy a meterme en un juego y tal que es un poco lo que hace Oculus con su home a ver todo el tema importante para mí que más puede influir en el jugador es cuando algo es nativo o cuando algo no es nativo cuando algo es nativo quiere decir que la propia marca lo incluye lo integra dentro de su propio sistema con lo cual es transparente solo tienes que darle un botón lo que más me llama la atención del plano social y me da igual que sea Oculus o Steam es cómo tratan ellos a sus usuarios y si van a permitir en algún momento que haya cross gaming o sea que yo por estar en una plataforma pudiera acceder a la otra eso sería una social incluyente si es social excluyente como pasa ahora que toda la Steam tiene lo suyo Oculus tiene lo suyo bueno eso ahí ya creo que viene la primera barrera ahí partimos lo social ya no es tan social como debería y luego que como hay aplicaciones que no están integradas dentro hay una reticencia normal a tener que añadir una capa más a todos yo creo que nos ha pasado quieres jugar a un juego virtual ¿cómo quedas con alguien para jugar a un juego virtual? tienes WhatsApp tienes Telegram los grupos que se forman pero ya estás fuera ya estás utilizando algo que no es virtual que no es natural dentro del ecosistema virtual entonces ahí cada fabricante o sea cada ecosistema está trabajando para ver de qué manera puede confluir a todo el mundo dentro de su propia plataforma y que sea de una manera elegante entonces para mí la la bandera de diseño de cómo sería y ahora si queréis explicamos cada uno lo que tenemos en la cabeza pero yo os dejo ahí Oasis el gran Oasis de la película Ready Player One sin entrar a valorar la calidad la propuesta sí que era buena ¿no? que es un un gran hub un gran hall donde todo el mundo puede estar y de donde confluyen hay todos los pasillos paralelos y perpendiculares donde la masa de jugadores entra para jugar a los juegos que quiere jugar que no tienen por qué ser de la plataforma me imagino entonces ese gran hall para todo el mundo de toda la VR y que luego cada uno elija donde quiere ir para mí ese sería el clímax de la realidad virtual social no sé si vosotros sois más de eso o sois más de clic juego y no quiero pasar por ningún lado yo creo que sí yo voy también por ahí por donde estás diciendo tú y bueno más allá de que tampoco especifican en Ready Player One si los juegos son de esa plataforma o son de otra plataforma que no tienen nada que ver con Oasis creo que eso va a ser muy difícil de ver en el futuro estando compañías como Facebook ahí entre bastidores o Sony o este tipo de empresas que siempre se lo llevan todo a lo exclusivo a la exclusibilidad al que no tengas que salir de su plataforma para nada ni para jugar juego ni para nada ya que en teoría los juegos estarían inmersos dentro de esa plataforma algo parecido salvando las distancias una distancia muy grande sé que Oscar ahora se va a tirar de los pelos pero Red Room en teoría te ofrece algo así o sea te pueden meter en Red Room un hall con un número determinado de momento de usuarios pero lleno de puertas y de sitios y de juegos y de experiencias a las que tú libremente puedes acceder o hacer piña con más gente y todos juntos de la mano para jugar algún tipo de juego que te ofrece la misma Red Room creo que iría a poner los tiros para mí sería perfecto que Facebook fuera multiplataforma ya no solo dentro de VR sino que a lo mejor lo abrieses en la web y pudieras mover tu avatar con los cursores o lo que sea pero luego otros lo pudieran ver en primera persona con la realidad virtual y así aunara a todos con realidad virtual o sin ella son más incluyentes es que justo has dicho lo que iba a decir porque no sé si os acordáis que Mozilla de los de por ejemplo Firefox navegador sí, sí, sí sí, exacto ellos lanzaron el año pasado la aplicación bueno, la aplicación es en WebVR ¿vale? en web y se llama Hubs es que has dicho lo de Hub antes y me lo has recordado y digo mira pues es que esto yo creo que es la clave ¿no? porque al ser web se abre y es multiplataforma ahora bien el problema es que por ejemplo en Playstation no tenemos un navegador para esto ¿no? lo cual es un problema nos quedamos fuera pero sí que tiene lo que acaba de decir Celia que se puede conectar gente con el PC sin gafas sin visor con el móvil con lo que sea o con un carboard con cualquier visor que sea compatible con el navegador ¿no? con la WebVR y es totalmente quiero decir puede ser incluso hasta construir han sacado hace poco un editor para toda la estructura 3D del escenario y bueno tiene su chat de voz y bueno lo siguen lo siguen mejorando yo la verdad es que le veo bastante futuro y es esa alternativa a esas aplicaciones cerradas que como puede ser ahora Horizons lo que prepara Facebook nuevo ¿le veis futuro? ¿le veis futuro a una aplicación como Horizon quiero decir Horizon pretende que sí que compartamos todos un mundo creado por ellos es proceso para la realidad virtual ¿no creéis vosotros robianos también que la realidad virtual en primer lugar debería ser una libertad absoluta para diseñar nosotros nuestros propios mundos ir donde queramos ¿no? y luego que sea un sitio de paso porque al final la realidad virtual tiene un componente gaming ¿no? tiene un componente de vamos a jugar me da igual que sea a simular una nave espacial como élite o a pegar tiros como onward lo que sea ¿no? pero es un sitio un parque ¿no? recreacional donde llegamos hablamos entre nosotros como un bar y en un momento dado decidimos jugar a algo yo es que me cuesta ver la realidad social como un fin siempre lo he visto como el medio para seguir quedar hablar e irnos a algún juego o alguna aplicación ¿le veis futuro a un parque recreativo como es Horizon? yo para empezar tendría que probarlo primero ¿no? pero el concepto hablo del concepto si el concepto al concepto si le veo y sobre todo creo que Facebook ahí tiene mucho que decir y sabe bien cómo jugar sus cartas y sé que están apostando por ello y la idea que tienen es en el futuro pues que estemos todos metidos a lo mejor no en un horizon pero en algo más avanzado más pues una red social ¿no? como lo que tienen actualmente para smartphone y página web pero digamos de una manera muchísimo más inmersiva ¿no? a mí lo que no me atrae Horizon es la temática ¿no? que tiene sé que lo más normal del mundo es que esa temática tan cartoon ¿no? tan es muy red room también ¿no? en ese estilo digamos que al 70% de la población le entra mucho por los ojos lo ven como algo muy amigable y algo amistoso algo que te da confianza que te da seguridad pero yo estoy en ese 30% que digamos que me tira para atrás ¿no? esa temática que tiene en este caso Horizon más allá de que hasta que no pruebe no puedo sacar un verito final pero creo que la idea no va mal enfocada sobre todo teniendo en cuenta como Facebook está detrás metiendo dinero Felia ¿tú te meterías con tus quests en una aplicación como Amazon? yo ya me he metido en muchas otras incluso había una de Playstation que era también como social era una cosa así que llevabas el avatar o me pongo con la Wii con los MIS estaba todo el día cambiando caritas y no sé qué o sea yo soy mucho de que me gustan estas cosas pero yo creo vamos yo tengo clarísimo que como esto lo hagan bien como hagan avatares reconocibles que puedas reflejar emociones que puedas hacer por ejemplo como en Rec Room que puedes estrechar la mano y la agregas como amigo si empiezas a tener un montón de acciones de ese tipo que te recuerden a la vida real aunque sea tipo cartoon vamos o sea yo creo que va a tener esto un tirón incluso para vender más visores y que incluso va a haber reuniones empresariales y cosas así que se hagan directamente en realidad virtual y la parte que no me atrae aunque espero que no me manden sicarios los de Facebook es la parte de los datos porque se van a quedar con mi grabación de voz con todo lo que digo y me da un poco de mal rollito eso de tener que quedar con tus amigos en vez de salir de cañas que quedes en realidad virtual pero que sepan todo lo que estás hablando bueno eso lo preguntamos directamente a voz cuando estuvimos allí voz es el director técnico de todo esto bueno técnico es Karmak pero el director de Oculus y de la parte de Facebook y le preguntamos un alemán que había allí lo hablamos en un podcast que le preguntó directamente esto lo vais a vender la NDA o sea la NDA como se llama la NSA ese alemán está enterrado ahora por ahí no salió nunca más le vimos sí pues se lo preguntó directamente y hubo ahí miradas incómodas sudores fríos los de marketing mirando a los de prensa los de prensa mirando a voz voz mirando a todos y bueno a ver ellos se lo ellos se lo guisan ellos se lo comen y ellos se lo merecen todo el mundo sabemos lo que está ocurriendo con nuestros datos pero es también un rechazo no es lo mismo subir una foto tú ya en Facebook ya te digo que te graben la voz y todo y interpreten todo lo que dices bien por supuesto por supuesto que va a ser a ver Facebook no hace nada gratis ninguna empresa hace nada gratis y Horizon va a ser como un pequeño laboratorio para ver como Dios desde arriba Zakenberg qué está ocurriendo dentro de cada de cada uno de los escenarios y cómo se comporta la gente qué avatales eliges bueno esa es la parte cruda la parte de negocio la parte oscura que tiene toda red social toda la tecnología claro sí toda la tecnología en general pero va a ser súper potente si lo hacen bien que yo creo que sí porque ya con Facebook Spaces han hecho muchas pruebas y ya ya llevan bastante aprendido vamos va a dar mucho de qué hablar yo la pregunta que quería haceros al final quiero decir al final es como un Sansar o sea quiero decir Sansar también tiene su bueno cada vez le van metiendo más cosas en Sansar puedes hacer tú tus mapas en Horizon hasta donde yo sé no bueno Horizon tiene su su editor también comentaban el World Builder sí pero a base de cosillas o sea no creo yo que te puedas coger en Maya hacerte tu objeto importarlo directamente para que esté a disposición de todos será Rec Room que puedas coger los ingredientes que ellos te den y los juntas tipo Minecraft pero que esperemos que sea mucho más diverso y tenga un montón de posibilidades de caracterización yo creo yo creo que es eso que te van a ofrecer cierta libertad que el usuario se piense que es libre de hacer según qué cosas pero seguramente esté capado casi todo es como funciona este tipo de empresa ya verás tú lo que iba a tardar en haber un pene gigante de 25 metros en medio no me refiero a eso solo me refiero no sé por lo que estamos hablando pues a lo mejor si puedes edificar o hacer algún tipo de diseño y que se vea reflejado pero que no va a ir mucho más allá de eso y el usuario que lo está haciendo a lo mejor se ha tirado tres días para hacer eso y va a decir mira lo que he hecho y lo he hecho yo solo pero la gran F de Facebook sabe que de ahí no va a salir y de ahí no va a pasar es a lo que me refiero la reflexión que me gustaría hacer la pregunta que me gustaría hacer porque eso me llama mucho siempre la atención si la realidad virtual como hemos empezado el podcast si la realidad virtual es una simulador de experiencias y un simulador de la vida real entre comillas yo en la vida real no tengo muchas ganas de estar con gente que no conozco continuamente o sea yo es verdad que el humano es un animal social de vez en cuando tiene que hablar con alguien pero no me veo yo entrando continuamente en estas aplicaciones pero no ha pasado nunca ni en Space ni en Venues ni en nada de tener que entrar con ganas Rec Room mucho menos porque está lleno de niños pequeños que yo tengo pero vale Facebook estaba sacando algo tipo como un poco Tinder que según tus intereses te podían presentar a gente de tu tipo o sea que eso también puede que lo empiecen a meter aquí en Horizon también que te presenten a gente que tiene tus mismos intereses y que puedes hacer nuevos amigos o quien sabe sí no sé si es eso que no no sé exactamente qué público objetivo puede tener el estar continuamente buscando interactividad con otros usuarios y esto lo digo sabes como reflexión no quiero decir que yo ahí es donde también lo que decía de tipo Sansar es por el tema de que o sea yo a título personal lo que le pido al mundo social es que igual que yo ahora no 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 quiero decir igual que yo ahora entro en Steam o en Playstation o donde sea o en el mundo tradicional en Xbox o donde sea invito con el que voy a jugar al chat de voz pues quiero que esa experiencia inicial o sea si me gustaría pues eso mientras que estás hablando en ese mundo virtual pues el tipo oculohong que sí que lo he probado y luego quiero decir luego las marcas y por ejemplo nosotros yo me como mucho la cabeza porque digo me gustaría hacer quedadas ¿no? como hemos hecho alguna vez de estas de meternos ahí todos pero es que el problema es que tienes ahí el tema de la multiplataforma y lo único que hay es Red Room y además las habitaciones solo soportan un número limitado de personas que enseguida te quedas fuera ¿no? entonces quiero decir si es como Sansar que las marcas luego hacen sus eventos ahí dentro ¿no? o incluso tienen bueno Sansar está muerto como tiendas ¿no? donde tú vas a ver cosas de esas marcas ahí o no sé al final como como trasladar ahí la experiencia web también ahí dentro ¿no? entonces yo lo veo ahí pero yo tampoco soy muy como dices tú Oscar de de meterme ahí pero seguro que es como las épocas de los IRC yo no sé si tú lo viviste pero yo me vine a pensar eso que me metía ahí para conocer gente ¿no? pues seguro que también como dice Celia ¿no? pues eso tiene un momento tiene un momento en la vida de cada persona pero luego según te vas haciendo más adulto yo creo que esa parcela social empieza a estar ya más cubierta entre los amigos y la gente cercana ya no te apetece no tienes no eres tan explorador ¿no? hombre a lo mejor si cambia las ¿será que no tenemos tiempo? ¿será que no tenemos tiempo? no tienes tiempo como adulto luego además seguramente en un momento dado ya tengas pareja se haya sentado todo con lo cual no tienes esa necesidad por eso digo que a no ser que cambie algo en tu vida yo que sé te divorcias claro todo el mundo que se divorcia sale despendolado a la calle y parece que tiene 15 años otra vez es normal es normal ¿no? entonces bueno estas es también amantes de la realidad virtual que somos más o menos pocos muchas veces hacen quedadas por Telegram o lo que sea venga vamos a conectarnos a Big Screen y vamos a hablar allí o vamos a ir a Rec Room y vamos a echar unos tiros a un jueguecillo así sin plon y conoces gente que luego oye que por ejemplo en Madrid es muy grande pero que al final los que les gusta la realidad virtual somos un poco menos y está muy bien conocernos entre nosotros está claro está claro que a ver las redes sociales virtuales van a tener un futuro sí o sí porque de eso se trata también el interactuar por la parte de Oculus están probando muchas cosas ya sabéis que Spaces se lo cargaron fuera y ahora llega Horizon veremos lo que tarda Horizon en evolucionar a lo que sea porque el propio Carmack dijo en la Connect que no estaban haciendo un gran trabajo social no estaban dando con la tecla con lo cual ahí va una crítica es una crítica un poco parcial porque este hombre creo que habla con sus hijos por obligación porque él solo habla con ordenadores entonces tampoco es una una razón de peso la que nos puede dar él pero bueno es verdad que la autocrítica la hizo entonces Oculus ¿qué quiere hacer ahora? Oculus quiere algo interesante por lo menos parece interesante luego veremos quién lo usa que es anunciar siempre dónde estás jugando pero que en cualquier momento vas a poder enlazar vas a poder crear una URL un link un texto que lo vas a lanzar a la red y cualquier persona que le llegue que tú hayas querido compartirlo con él va a poder dar ese clic y si tiene el juego va a poder ir directamente a las coordenadas del juego donde tú estás al nivel donde tú estás exactamente si estás jugando a las cuarzas por el 30 horas y has encontrado en Skyrim un recoveco en una montaña y has descubierto un cofre y te gustaría que un colega tuyo fuera allí podrías crear unas coordenadas de cualquier juego darle y aparecer allí lo que Oculus dice es vamos a intentar quitar capas de conexión fricción como llama Karmak que es no tienes por qué arrancar el juego irte al hall del juego cargar la partida y buscar el lugar donde está tu colega con solo un link se carga el juego solo y se carga el nivel solo y apareces allí entonces bueno esto es el deep linking que llaman ellos también ¿qué os parece la idea? lo interesante el tema que hablan también de que esos links los puedas poner en redes sociales aunque bueno como son Facebook pues hablan de Facebook pero yo eso sí que lo veo de internet de hecho me recuerda a como Vive tiene también ahora que ha sacado con Combi Ecosmos Origin que también hacen como teletransportes que ves el agujero y te metes ahí para la aplicación supongo que también lo orientarán mucho en la parte esta de transmitir en directo porque tienes la opción y que de repente a lo mejor abres tu Facebook o lo que sea en el ordenador y de repente ves Celia está retransmitiendo en directo y ves que está mi avatar ahí jugando no sé dónde en esto social y que dices joder que chulo pues mira me voy a poner las gafas y voy a meter yo también pero Celia no estaba trabajando está ahí en NASWord dándolo todo pero que no se enteren que no se enteren y tú Hugo ¿tú crees que tú esto lo usarías o es un invento más una experiencia más yo creo que sí y creo lo veo bastante funcional pero sobre todo me gustaría hacerte una pregunta Oscar el tema este de Horizon tú que estuviste allá en la Conair y lo estuviste bueno estuviste viéndolo y sobre todo lo que se cocía entre bastidores ¿está Karma detrás de todo esto? yo te digo que Karma no sabe ni que existe claro ese es el punto o sea si estuviera Karma detrás de algo como Horizon seguro que lo que lo que ofrecería el usuario la experiencia de usuario sobre todo lo que esperamos los usuarios de realidad virtual sería más acorde a lo que queremos si estuviera Karma que habría miembros o sea desmembraos sangre diablos no sería tan bonito pero no yo creo que este hombre la parte social no la toca estos son estos son los el Facebook laboratorio el equipo social de Facebook claro es Facebook puro digamos Facebook puro de a ver cómo consiguen que esto sea rentable y rentable socialmente porque es lo que ellos viven de coger esos datos y luego hacer cosillas con ellas entonces bueno ellos iban a mejorar también los avatares que eso es otra de las cosas que siempre ha ha sido un poco raruna esos avatares por lo menos a mí en Rec Room o en en la otra ¿cómo se llama? en Big Screen siempre me han dado un poco de repelús porque me parece primero todos iguales aburridos muy niños yo voy buscando otra cosa entonces pero en por ejemplo en VRChat las veces que me he conectado te partes de risa cuando ves a la gente entrar por primera vez y se miran todas las manos y empiezan todos wow oh my god todos ahí flipándolo porque es que te pones como una especie yo que sé comadreja o no sé qué y tienes unas uñas súper largas y te miras y dices uy pero tengo ahora estas manos de rana o tengo tal y es súper chulo pues eso eso a ver para mí el paradigma de cómo va a ser la red social del futuro es VRChat que es no hay límites no hay reglas ahí pasa absolutamente de todo yo las veces que he entrado he salido diciendo no vuelvo a entrar en mi vida o sea lo que he visto aquí no tiene nombre porque es porque es que es otro planeta distinto es una enana que mide 30 centímetros hablando con un pene que mide 2 metros y medio hablando con un alien que le sale una especie de cosa de la boca que le no sé que le está haciendo como el boca a boca también a un robot o sea es como si tuvieses tomo el ácido ya estamos ya habéis dicho dos veces pene entonces os voy a comentar una cosa también porque tenemos también o sea yo lo he vivido en temas chat incluso en los tiempos estos que decías del messenger y de terra y de estas cosas que te pones un nombre de chica o te pones un avatar de chica y ya te empiezan a se te acercan te empiezan a decir cosas y no sé qué entonces yo supongo que aquí empezarán a meter bastantes reglas porque creo no sé si fue en Oculus V News o fue en una conferencia de desarrolladores de Facebook empezaron a ver que hay acoso ciberacoso incluso de insultos puede ser para chicas o para chicos y entonces están poniendo medidas para que puedas denunciarles o para que puedas quitártelos de encima que les mandes lejos y no puedas estar hablando con ellos les bloqueas entonces bueno también cuidado con esto de que VRChat y todos estos sean muy locos porque luego también está ahí el peligro de eso de un niño de 12 años se meta y empiezan a insultarle o a decirle cosas o hay que tener cuidado ahí también está el tema de la burbuja esta personal para no te invadan el espacio y yo creo que Facebook lo tiene bastante controlado porque tiene herramientas desde la propia interfaz del Dash para reportar y reportar incluso con fotos y no recursos en vídeo pero que lo tienen bastante vamos que si pasa algo puede esto nació a AltSpaceVR no sé si os acordáis de aquella red social que compró luego Microsoft una de las primeras ellos fueron los que se inventaron lo de la burbuja porque la gente yo la primera vez que entré se te ponía pegado 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 y te ponía a chillarse la cara había gente con música que escuchaba música en su casa y te la metía a través del micrófono y estaba continuamente machacón y entonces ellos inventaron eso primero el tema del moderador que era uno que andaba por ahí siempre dando vueltas con una camiseta ese tío era como el de la discoteca el portero tú a la calle y todos subían le veían de lejos y el teletransporte se convirtió en una cosa ya muy del mundo real luego hicieron la burbuja para que nadie se pudiera acercar a ti y luego hicieron el directamente bloquear yo no quiero hablar contigo te doy al botón muteado y el siguiente reporte entonces está claro que la etiqueta social tiene que venir incorporada del mundo humano o sea quien es un indeseable en el mundo real seguramente lo sea también en el mundo virtual y esa gente socialmente no se puede consentir mucho menos todo el tema femenino que además estamos ahora en la era sabes donde las reivindicaciones donde nos estamos dando cuenta todos de la educación general que hemos recibido y de cómo tenemos que empezar a cambiar ciertos comentarios y bueno es el momento de aprendizaje en esta década en la que estamos y es verdad que esto cuando no hay control o por lo menos la gente se cree que nadie les está viendo que yo creo que eso pasa también mucho en el mundo de los videojuegos te crees que estás detrás de una pantalla o detrás de un visor y no tienes a nadie que te supervise y eso te da la carta blanca para hacer lo que quieras bueno yo también soy de encontrar un punto un punto de libertad absoluta en aquellos sitios donde tú lo decidas igual que es que a mí me gusta mucho Westworld la serie la película original el concepto de voy a ir allí a lo que sea sé que voy a ser un tío que va a asesinar y que va a tal o sea hay un punto ahí que me llama la atención de la libertad absoluta para ellos y para ellas un día de purga un punto salvaje pero siempre con sentido no deja de ser un juego es como el BDSM sé donde me meto sí que hay unos límites no es lo mismo cuando tienes un personaje en plan Red Redemption por ejemplo el vaquero que me ha recordado por el Westworld que es como ajeno a que tú te cojas un avatar te pongas con tu cara seas igualito de la realidad y a lo mejor venga alguien y te diga uy que feo eres o vaya a por ti porque tienes yo que sé porque tienes otro color de piel o cualquier cosa está claro sí 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 está claro que por eso digo que siempre tiene que ser consentido por ambas partes es lo que pasa con el sexo extremo y estas cosas que tiene que haber un punto de consentimiento básico entre los dos es muy adulto el tema yo sé que estoy hablando de cosas que van que van un poquito más allá pero bueno es verdad que la red social tiene que tener especial cuidado sobre todo cuando es abierto y bueno y no es voluntario pero sí VRChat para mí sí que apunta a esa libertad de poder elegir quien quiero yo que sea luego y esto podemos es una también reflexión viendo el otro día como jugaba mi hijo al Fortnite todos conocéis Fortnite mi hijo muchas veces juega con personajes que son chicas y esto es por el tema que decías de elegir avatar a lo mejor esa generación yo no he jugado a ningún juego en mi juventud en el que te diera la posibilidad muchas veces de ser quien siempre era el héroe el héroe o la heroína porque el guión lo forzaba pero no normalmente yo no tenía la elección de ser héroe o heroína y en Fortnite veo que muchísima gente está eligiendo y juega con heroínas o héroes igual que en el juego este como se llama el Overwatch que ha salido ahora el 2 donde no pasa nada hay una naturalidad con que los chavales ahora mismo eligen y sé que estoy entrando en un terreno que daría para otro programa déjame que te haga un matiz ahí porque Fortnite no eliges tu personaje te lo pone aleatoriamente que sea un chico o una chica ese es el concepto en Fortnite independientemente cuando inicia sesión o se te elige un chico o una chica independientemente de las skins que lleves puestas eso está bien bueno pero por ejemplo en Overwatch pero porque ahora mismo ya los videojuegos si te coges un chico o te coges una chica da igual la acción del juego va a ser la misma no vas a cambiar tus características especialmente por ser de un sexo claro pero que al final es una igualdad que se está transmitiendo sí menos mal ya claro claro por eso digo que al final y es que a mí me ha pasado en VRChat yo la mitad de las personas que había allí yo no las veía con ojos de eran chicas o chicos es que eran cosas surrealistas sabes es que era una chica manga pero una chica manga que medía 10 centímetros y luego había un chico no sé un monstruo que medía 3 kilómetros de alto que casi nos tapaba la habitación entera eran cosas tan extrañas que a mí me sacaban de esa humanidad cercana que tenemos de tú eres chica yo soy chico o tú tienes esta o tú tienes la otra es verdad que luego cuando hablas ahí pues se descubre el pastel pero me pareció súper chula la experiencia de la libertad absoluta de roles que hay en VRChat y no esa experiencia de rol no la he visto salvo en Sansa yo creo que hablando de Horizon una vez más es lo que hemos pensado antes creo que es una prueba para ver cómo apunta esto y es como una es como una beta para lo que está por llegar con el tema social porque si no mal recuerdo en esta última con él Facebook ya sacó algún tipo de sistema que hacía un seguimiento de toda tu cara y todas tus expresiones y se plasmaba fielmente yo creo que eso lo veremos en realidad virtual y lo veremos en este tipo de aplicaciones sociales ahí ya sí que eres tú el avatar y tu avatar es tu persona y yo creo que Facebook va a apuntar por ahí no sé cómo lo veis vosotros sí incluso cómo van a sincronizar los labios cuando estás hablando cómo hacen gestos así no verbales aunque no sean reales y tú no estés moviéndote así pero los hacen de tal manera que parezca súper realista que alguien te está escuchando que parpadee estas cosas eso es lo que lo que ellos están llamando rich presence o sea presencia rica a través de microexpresiones ellos hablan siempre de las microexpresiones que ya sabéis que no hay forma humana de momento de saber cómo está la expresión de tu cara y ellos lo sacan a través de de la voz entonces si escuchan una medio risilla ellos entienden que estás sonriendo a ver porque esto puede quedar de serial killer ¿sabes? al final si los ojos no tienen esa expresividad queda súper raro todas estas los inventos ¿sabes? queda de pues el segundo valle incómodo ¿no? el uncanny valley puede llegar a realidad virtual con estas microexpresiones si no están bien configuradas porque esas sonrisas que parece que te van a asesinar que no tienen por eso tiran más por el cartoon porque es mucho más fácil de parecer que un muñequito está sonriendo y no te está mirando en plan cara de asesino claro pero a mí eso hay que recordar que esto es el principio estas cosas que se están viendo y que nos están enseñando son solo el principio y son a ti hacia donde va la tecnología y estoy seguro de que aquí dentro de poco lo vamos a ir viendo cada vez más y cada vez mejor definido y la verdad que asusta en ese sentido pues yo prefiero prefiero un Asgard Worth que me digan venga entrar 25 tíos dentro a intentar pasaros el nivel jugar un Storland que va a salir ahora y sois 50 robots intentando pasar el nivel o sea juegos multijugador pero no de unos contra otros sino colaborativos que eso es lo que me llama muchísimo la atención el otro día jugué con mi hijo no es VR es el A Way Out que es un juego que salió hace un par de años o más muy buen juego pues me lo pasé con mi peque él con el ratón yo con el teclado continuamente interactuando los dos lo que hace uno no puede hacerlo hasta que el otro termine esa especie de escape room pero con tiros que al final de cada pantalla haya la sensación de que lo has hecho junto a otra persona pues eso un Asgard Worth de 15 tíos con las espadas venga vamos a por los otros 15 que están allí y luego o sea un gran una gran experiencia social gamificada no una gran experiencia social y punto como es lo que parece Horizon y todo lo demás pero gracias a esto el público más casual va a entrar en la realidad virtual y esto nos va a venir a todos genial claro por eso las temáticas que se están eligiendo eso que ha dicho Oscar en realidad es un M-Morph o sea es como una raid en la que tengas ahí grupos de 20 personas que vas a matar a no sé quién pues sí yo busco lo mismo en realidad virtual o sea que es parte de los juegos de un jugador pero luego me encanta el cooperativo siempre cuando hay un juego con campaña cooperativa como Storland pues jugarla con un amigo siempre yo en Rec Room he jugado minijuegos de eso de gente que no conozco que luego los he conocido en la realidad que es más divertido todavía y es como muy de por ejemplo uno de tirar tiros y te matan y entonces estás al resto con el micro oye ayúdame y te vienen a rescatar o sea que también es colaborativo pero no deja de ser también una red social claro vale pero por ejemplo sí sí perdona no perdona Oscar hoy por ejemplo bueno lo estábamos hablando por línea interna que estaba llevo todo el día jugando a bueno jugando yo lo veo más como como un simulador aquí en Spray Graffiti y puedes unirte con varias personas en una misma sesión y ponerte a pintar de una manera bastante realista me parece a mí dentro de este juego y es súper chulo organizarte con con varias personas a la vez cada uno haciendo su parte del mural y de la pieza que tengas entre manos pero que luego ves el conjunto de todo como queda y es súper chulo y te puedes tirar ahí varias horas y luego cuando ves el resultado dices o sea se te queda esa sonrisilla en la cara ese componente social que queremos dentro de la VR pero tú lo has dicho dentro de la VR para mí dentro del juego también o sea yo no quiero salir yo no quiero estar en un hall ni quiero estar en un rec room ni quiero estar en un big screen yo quiero jugar a juegos tan buenos como los que están llegando ahora pero dentro del multiplayer del MMP ¿sabes? todos juntos no sé un Sword Art offline ¿sabes? necesito necesito eso mirar a la izquierda pues como salió el Sans From Other Sans que es un juego que siempre me llama la atención ¿no? estás todos en una nave todos vamos a la siguiente todos intentamos joder te han matado pues ya veremos cómo se lo solucionamos esa experiencia inmersiva que ya te lo da de por sí el monitor traspasado a la VR es lo más para mí esa es la VR social de verdad ¿no? lo otro son pues eso parques me voy al parque a pasear al niño pues me voy al parque virtual a no hacer nada porque a darme una vuelta a ser un mirón casi pero bueno sé que es un juego que no te llama mucho la atención pero en No Man's Sky ciertamente se ha conseguido se ha conseguido algo parecido sin ser muy masivo creo que el máximo de jugadores creo que son 24 32 los que pueden estar simultáneos a la vez dentro de la anomalía oscura que es es una es una zona que tú invocas en el momento que tú quieras cuando estés en el espacio y te puedes meter ahí sin tiempo de carga de ningún tipo y hay 32 personas ahí cada uno haciendo sus cosas ¿no? y la verdad que está chulo porque luego haces piña con otros tres compañeros y puedes estar jugando con cuatro personas o sea cuatro personas simultáneas explorando la galaxia como No Man's Sky te ofrece así que sí la verdad que ese tipo de propuestas están súper chulas y cada vez la veremos más espero y al final estos de Facebook van a ser los precursores del resto de experiencias y van a sentar las bases de qué es ser una buena experiencia social aunque luego lo herede en otros juegos Yo como he dicho antes a ver qué plataforma qué ocurre luego porque al final si lo pensáis con esto del streaming y todo este tema al final es que la plataforma será la nube y el visor será pues la gafa que te pongas y se renderice toda la nube ¿no? entonces ahí te quitará esos problemas quizás de plataforma y veremos a ver en el futuro que triunfa ¿no? pero ahora mismo pues cada uno va a seguir haciendo sus experimentos y sus pruebas y nada el problema es que el que tenga Playstation pues a no ser que sea algo como Red Rooney cosas de estas que si tiene el juego cruzado pero lo que es algo ese hub social como el Oculus Home ¿no? seguirá para Oculus y si Playstation con Playstation 5 saca algo pues me imagino que también será cerrado igual que ocurrirá con quiero decir con Quest con Rift o sea bueno ellos sí lo harán compatible pero bueno ahora mismo Quest no tiene eso tampoco tampoco tiene su juego en el que invita a esa gente ¿no? bueno pues Robianos llevamos ya más de hora y media yo creo que le hemos dado un buen repaso por lo menos nuestras opiniones particulares sobre como usuarios que también lo somos de Red Virtual sobre la red social las redes virtuales sociales yo creo que queda claro que todos nosotros estaremos en la VR social y todos vosotros me imagino que también que le queda todavía un giro de tuerca como decía Karmak no estamos haciendo un gran trabajo de momento es cierto que se necesitan nuevos inventos algo que nos enamore a todos y bueno cada uno en nuestra opinión más o menos coincidimos hace falta que sea general global aquí no vale las exclusivas no vale que sea yo soy socialmente de Oculus o socialmente de Steam o socialmente de Sony y en mi caso en particular me gustaría esa socialidad dentro del juego sentirme héroe compartido con una heroína o sentirme heroína compartido con más héroes entonces todo llegará Robianos es la primera piedra como decía Hugo y poco a poco lo que pasa es que ya sabéis que nos vamos haciendo mayores y tenemos mucha prisa por llegar allí donde nos apetece pero bueno por mi parte Oscar NOP 2001 muchísimas gracias Robianos por estar aquí una hora virtual más y Dios dirá los dioses virtuales dirán lo que nos encontraremos la semana que viene que seguramente sean muchas noticias y algún que otro juego yo creo que la semana que viene probablemente sea un programa especial de Stormland ¿no crees Oscar? tiene pinta a ver si el juego es bueno bueno lo hacemos si no es muy bueno como que si no existiera seguro que entonces lo haremos por lo menos por lo que hemos podido probar no de o sea me refiero las demos como has visto en eventos tú lo hemos probado 70 veces ya yo me sé la selva esa de memoria por eso por eso yo creo que sí porque la semana que viene vos sabéis jueves 14 de noviembre sale Stormland así que seguramente haya programa especial y nada por mi parte lo he dicho muchas gracias por escucharnos y nos vemos la semana que viene yo por mi parte igual ¿no? y estoy seguro de que Stormland va a ser un juegazo y espero y estoy deseando ver la reseña ¿no? que le dais de este pedazo de juego que como viene siendo ya norma y menos mal empiezan a nutrir cada vez más el catálogo ¿no? de los visores de realidad virtual así que por mi parte igualmente nos escuchamos la semana que viene Robianos pues muchas gracias por escucharnos y nos vemos en otro podcast hasta luego hasta luego chao